¡Caso cerrado! Bueno, pues estamos de regreso para recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor argentino Leopoldo Lugones, que dice Cuanto mayor es el delito, mayor debe ser el tiempo para alcanzar el perdón. Bueno, pues que pasen los litigantes. Doctor Apolo, 15 años fueron pocos. Ella debió morirse en la cárcel. Su ignorancia no la deja perdonar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lili, estás demandando a Javier. Explícame quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Él es Javier, él es mi hermano. Le estoy exigiendo, por favor, que saque a mi madre de la casa. No la quiero ver. Ella es una asesina, mató a mi padre. Me quitó lo más preciado que yo tenía. Me arrebató de las manos. El cariño de mi padre. 15 años en prisión no fueron nada. O sea, ella estuvo 15 años en prisión por el asesinato de tu papá. ¿Y qué edad tenías tú? Ocho. Yo tenía ocho años. Mi hermano tenía 13 cuando esto sucedió. Tú tenías ocho, él tenía 13. ¿Qué edad tienes tú ahora? 25. Ok. Y ahora tu madre está viviendo... Está viviendo en casa. ¿Ustedes viven juntos? Sí, en la casa que nos dejaron nuestros abuelos paternos. La casa es de nosotros, es de los dos. Es una herencia que nos dejó mi abuelo. ¿Me puedes explicar un poco más, Abel? Hace año y ocho meses ella salió de la cárcel de México. Mi hermano le arregló sus papeles a mi espalda para que ella pudiera venirse a vivir para acá, pero lo único que hizo fue arruinarnos la vida. ¿Por qué? Porque me quitó a mi héroe. Mi padre era un ser humano estupendo. Y un día de buenas a primeras decidió apuñalarlo. ¿De buenas a primeras? ¿Esa es tu memoria de ocho... A los ocho... A los ocho años, ¿no? Hay algo que tú no sabes, que... ¿Qué tengo que saber? Mi mamá no es una asesina. No, ella es una asesina. Ok, espérate un momento, Javier. Me tienes que explicar por qué hoy, el día de hoy, te sigue molestando tanto algo. O sea, me tienes que... Pues porque la odio, porque no puedo sentir otra cosa hacia ella más que odio. Ojalá se hubiera quedado ahí. Ok, entonces le estás pidiendo a tu hermano que desaloje con su mamá. Sí, si no lo acepta, yo deseo que se venda esa casa, que se dividan los bienes y yo me voy por mi lado. Yo no deseo ver a esa mujer. Ok. Perfecto. Es nuestra madre, Lilia. Es tu madre. Es tu madre. Es nuestra madre. Tus abuelos paternos se criaron a ti, ¿no? Sí. Me criaron, bueno, nos criaron. Gracias a ellos, pues no, fuimos a dar a un orfanato. ¿Qué te decían tus abuelos paternos sobre todo este evento? No, mis abuelos te están retorciendo en la tumba de saber que mi madre está ahí. Ellos no sabían tampoco. Pero eso es lo que te decían ellos. Sí. Ellos nunca supieron. Ellos, ellos eran tan buenos. Ay, hay algo que no sabes, Lili, que vengo a... ¿Qué tengo que saber? Lo que ya sé es que esa señora mató a mi papá. No lo sabes, no lo sabes. Sí, sí, lo sé. Gracias, gracias a ella, nosotros no fuimos criados con nuestros papás, con nuestros abuelos, de parte de mi papá, y no quiero a esa señora ahí, deseo que salga de esa habitación, de esa casa. Yo no voy a permitir que esa señora viva bajo mi mismo techo. Yo no voy a permitir que esa señora viva bajo el techo y la casa que mis abuelos compraron con tanto esfuerzo. Bueno, entonces me imagino que estás haciendo una demanda de partición, que tienes todo el derecho de hacerlo. Cuando dos personas son dueñas de un hogar que no se puede dividir a la mitad, la única solución es vender la casa y que cada uno se divida a la mitad por su lado. Sí. Si no me puedes dar excusa, pero él tiene derecho también de tener a alguien ahí en la casa. Por mí, que si se quiere ir a vivir a donde quiera con una asesina, que lo haga. No es ninguna asesina. Ella es una asesina. No es una asesina. Javier. No es una asesina. ¿Cómo respondes tú a la demanda? Pues yo tengo un problema familiar muy grande, doctora. Y yo lo que vengo aquí es a solicitarle a usted una orden judicial para que mi hermana se vea obligada a tomar una terapia psicológica. Yo no necesito ninguna terapia. Si la necesitas. Si la necesitas, o si necesitas, hay una terapia familiar. Porque como puede ver, tiene bastante odio y rencor hacia mi madre. ¿Y qué otra cosa puedo sentir? Y pues realmente yo vine aquí a su corte a decir algo muy importante para que tú te enteres. No sé si me vas a odiar o ya no vas a querer volver a saber de mí. Y es algo muy fuerte que yo no sé si vaya a tener yo algún problema aquí legal o no sé realmente, pero yo vengo decidido a decir la verdad. ¿Qué verdad? El que mató a nuestro padre fui yo. Yo lo maté, doctora Polo. Yo tenía 13 años. 13 años tenía yo cuando se suscitaron las cosas. Lo que pasa es que lo que ella no sabe es que nuestro padre era un hombre violento, era agresivo, era un alcohólico, era un desobligado que no trabajaba. Y la pobre de mi madre tenía que trabajar y llevarnos el sustento. Es cierto, es cierto, a mí me consta yo tenía ya 13 años y la golpeaba constantemente, seguido estaba toda moreteada, la insultaba física, verbalmente. A mí también pues me trataba bastante mal. A la única que trataba bien, bueno, que yo recuerdo que era cariñoso, era ella. ¿Hacieron contigo también? Conmigo no, a mí me insultaba, no me quería, a mí tampoco me quería. Y bueno, pues la situación cada vez era más complicada. Mi mamá pasó por una situación tan difícil que ella inclusive quería suicidarse, quería irse de la casa. Lo hubiera hecho, tú lo mataste. Oye, cállate, cállate. Fui yo el que, y me siento muy mal realmente cargado con esta culpa durante todo este tiempo y por eso hoy tomé... Con la culpa de que tu madre cumplió por ti. Sí. Y también porque yo no quise... Bueno, si no hubiera sido justificado el homicidio, ¿no? Yo no quise matar a mi padre, o sea, fue... Ok, vamos a hacer algo, Javier. Déjame, déjame hacer un corto receso y a la vuelta yo quiero que tú me expliques, que me expliques qué ocurrió específicamente esa noche donde tú alegas que fuiste tú quien le quitaste la vida a tu padre. ¿Por qué? ¿Qué estaba ocurriendo cuando eso ocurrió? Pasó. Está bien. Regresamos después de este corto receso. Cuando él tenía a mi madre en el piso, pues me aproximé y le di la cuchillada. La familia de mi padre tiene una situación económica bastante buena. En México hay mucha corrupción y ahora sé que ellos dieron dinero para que mi madre se refundiera en la cárcel. Él siempre tenía encuentros solas con mi hija y yo no me había dado cuenta que abusaba de ella sexualmente. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto, no es tu asesor. LE HA CONFESADO QUE FUE ÉL QUIEN MATÓ AL PADRE CUANDO TENÍA 13 AÑOS DE EDAD. ¿ME PUEDES CONTAR, Javier, CÓMO FUERON LOS HECHOS DE ESA FATÍDICA NOCHE DONDE TÚ DICES QUE FUISTE TÚ QUIEN MATASTE A TU PADRE? CLARO QUE SÍ, ES ALGO QUE REALMENTE ME CUESTA MUCHO TRABAJO, PUES, QUERER RECORDAR, PERO, PUES, AHORITA LO VOY A TENER QUE SACAR TODO AQUÍ. ESA NOCHE TRÁGICA, PUES, FAMILIAR, FUE QUE LO MISMO DE TODAS LAS NOCHES, MI PADRE SE ALCOHOLIZABA Y LE PEGABA A MI MADRE, PERO ESA NOCHE FUE ALGO MÁS FUERTE. YO RECUERDO QUE SALIRON CORRIENDO, SALIÓ UNA MAMÁ CORRIENDO DE LA HABITACIÓN DE LILI Y LA ALCANZÓ, LA TIRÓ AL PISO, LA EMPEZÓ A PATEAR Y LA AGARRÓ DEL CABELLO, LE EMPEZÓ A DAR DE PUÑETAZOS, YO ESTABA LLORANDO, ESTABA MUY NERVIOSO. TU MAMÁ ESTABA EN EL CUARTO DE TU HERMANA. SÍ, SALIRON DEL CUARTO DE MI HERMANA. LOS DOS, TU PADRE Y TU MADRE. YO NO SABÍA QUE ESTABA PASANDO, ELLOS SALIERON DEL CUARTO DE MI HERMANA, MI MAMÁ SALIÓ CORRIENDO Y MI PAPÁ LA ALCANZÓ, LA TIRÓ Y LE EMPEZÓ A PEGAR. ES CIERTO, ES CIERTO. CONTINÚA, Javier, CONTINÚA, POR FAVOR. Y, PUES, YO ESTABA TAN NERVIOSO QUE NO SABÍA QUÉ HACER, ENTONCES, COMO LA COCINA ESTABA ASÍ A UNOS CUANTOS PASOS, ESTABA UN CUCILLO. ENTONCES, PUES, YO TOMÉ EL CUCILLO Y MI INTENCIÓN NO ERA PRIVAR DE LA VIDA A MI PADRE, ÚNICAMENTE ERA, PUES, ASUSTARLO PARA QUE MI MADRE PUDIERA HUIR O TAL VEZ HERIRLO EN UNA PIERNA. DEFENDER A TU MAMÁ, ME IMAGINO QUE TU INSTINCTO FUE DEFENDER A TU MADRE. DEFENDER A MI MADRE, SÍ. DEFENDERLA. CLARO, PORQUE, PUES... ¿Y POR DONDE LO APUÑALASTE? PUES, CUANDO ÉL TENÍA A MI MADRE EN EL PISO, YO, PUES, INSTINTIVAMENTE AGARRÉ EL CUCILLO Y, PUES, ME APROXIMÉ Y LE DÍ LA CUCILLADA. OK. Y YO EN ESE MOMENTO ME QUEDÉ ASÍ COMO PASMADO, TAMBIÉN ME QUEDÉ ASÍ COMO ATÓNITO, NO SUPE EN ESE MOMENTO QUE FUE LO QUE... MI REACCIÓN. OK. Y, PUES, DESGRACIADAMENTE, LAS CONSECUENCIAS FUE QUE AHORA SÉ, YA POSTERIOR QUE LE PERFORÉ EL PULMÓN Y ESO LE CAUSÓ, PUES, LA MUERTE. POSTERIOR A ESO, ¿QUÉ OCURRIÓ? POSTERIOR A ESO, PUES, MI MADRE FUE SENTENCIADA EN MÉXICO. PERO HUBO UN JUICIO, SE HIZO UNA INVESTIGACIÓN. Y, BUENO, EN ESE ENTONCES YO NO SABÍA NADA, PERO AHORA YO, PUES, YA DE ADULTO INVESTIQUÉ. Y, SUPE QUE, BUENO, EL MINISTERIO PÚBLICO, QUE ES LA AUTORIDAD QUE SE ENCARGA YA DE APORTAR LAS PRUEBAS AL JUEZ, ESTE, PUES, NO, NI SIQUIER HIZO LA INVESTIGACIÓN NECESARIA. SIMPLEMENTE, PUES, AGARRÓ LA, DETUVIERON A ELA POR SER LA ADULTO. Y, PUES, ASÍ, LA PASARON DIRECTAMENTE AL JUEZ, DICTARON SENTENCIA. Y, TAMBIÉN, AHORA LO SÉ, LO QUE PASA ES QUE, BUENO, LA FAMILIA DE MI PADRE TIENE UNA SITUACIÓN ECONÓMICA BASTANTE BUENA. Y, EN MÉXICO HAY MUCHA CORRUPCIÓN, MUCHA, MUCHA CORRUPCIÓN. Y, AHORA SÉ QUE ELLOS DIERON DINERO PARA QUE MI MADRE SE REFUNDIERA EN LA CÁRCEL. Y, Y ASÍ MIS ABUELOS PUES, PUDIERAN HABERSE, BUENO, LA VERDAD NO SÉ CON QUÉ INTENCIÓN LO HICIERON. ME IMAGINO QUE A LA PÉRDIDA DE MI PADRE, PUES, ELLOS QUISIERON SANAR ESE, ESE, ESE DOLOR. CLARO, LO DEÍABAN, LO DEÍABAN. O SEA, ELLOS ERAN IGNORANTES DEL TIPO DE PERSONA QUE TU PADRE ERA, QUE ERA UN ALCOHOLICO, QUE ABUSABA DE SU ESPOSA. LO QUE PLATIQUÉ AHORITA CON, BUENO, LO QUE HE PLATICADO AHORA CON MI MADRE, ES QUE MI MADRE LES COMENTABA QUE, QUE, LES DECÍA POR TEÉFONO QUE MI PADRE ESTABA MUY MAL, QUE, PERO ELLOS NO QUISIERON VERLO, NUNCA QUISIERON HACER CASA. HAY PERSONAS QUE NO LES GUSTA VER LOS EFECTO DE SUS HIJOS. NO QUISIERON RECONOCER EL ERROR DE MI PADRE, PORQUE, PUES, DESGRACIAMENTE, NO PUEDO, NO PUEDO JUZGARLO TAMPOCO, NO ME CORRESPONDE JUZGARLO. Javier, TU MAMÁ VINO HOY. SÍ, DE CHO ES MI TESTIGO, PORQUE HAY ALGO MUY IMPORTANTE QUE YO ME HE GUARDADO TAMBIÉN DURANTE TODOS ESTOS AÑOS, ES ALGO QUE, PUES, A MÍ NO ME CORRESPONDE DECÍRSELO. Y YO, COMO, PUES, INICIALMENTE SE LO COMENTÉ, DOCTORA POLLO, YO, PUES, QUISIERA QUE LE DIERA, BUENO, QUE ME DIERA UNA ORDEN JUDICIAL, PARA QUE MI HERMANA PUEDA TOMAR UNA TERAPIA. ¿QUÉ BIEN ES HACEN YO? O BIEN UNA TERAPIA FAMILIAR PARA QUE PODAMOS, PUES, ANAR TODAS ESTAS HERIDAS QUE NOSOTROS TRAEMOS FAMILIARMENTE, PORQUE LA VERDAD YO ME SIENTO DEVASTADO. OK. Y, PUES, LO QUE MI MAMÁ LE TIENE QUE DECIR ES ALGO QUE SOLAMENTE ELLA LE CORRESPONDE. OK. VAMOS A INVITAR A QUE PASE A TU MAMÁ A LA SALA, POR FAVOR. NO ME TOQUES, NO ME TOQUES, NO QUIERO VERTE, CUANTAS DENTES TE HAN DICHO QUE NO ME TOQUES. BUENAS TARDES, SEÑORA. MUY TARDES, DOCTORA. MIRE, YO SE QUE ES DIFÍCIL PARA USTED QUERER TRATAR DE ABRAZAR A SU HIJA, PERO APARENTEMENTE ELLA NO VE LAS COSAS CLARAS, CLARAS TODAVÍA, NO ENTIENDE BIEN. ¿CÓMO SE LLAMA USTED? BUENAS TARDES, DOCTORA, YO SUY LA SEÑORA ELSA. BUENAS TARDES, DOÑA ELSA. YO VINE AQUÍ ESPECIALMENTE PARA PEDIRLE PERDÓN A MIS HIJOS. ¿POR QUÉ PEDIRLE PERDÓN A SUS HIJAS? ESTANDO A LA CÁRCEL, TODO ESTE TIEMPO, ME SENTÍA YO TERRIBLEMENTE MAL, ME SENTÍA CULPABLE, ME SENTÍA... PERO POR QUÉ, SEÑORA, SI U... ARREPENTIDA DE NO HABER HECHO ALGO A TIEMPO POR ELLA, POR ELLA PRINCIPALMENTE. OK. AHÍ ENTIENDO LO QUE ME ESTÁ DICIENDO. DÉJEME HACER UN CORTO RECESO, VAMOS A CALMARNOS UN POCO. A LA VUELTA USTED ME DICE POR QUÉ SE SIENTE ARREPENTIDA DE NO HABER ACTUADO A TIEMPO. ¿Y QUÉ OCURRIÓ ESA NOCHE DEL DÍA QUE MURIÓ SU ESPOSO? OK. REGRESAMOS EN SÍ. ME DI CUENTA QUE ÉL ESTABA ABUSANDO SEXUALMENTE. NO ES CIERTO. VIOLÁNDOLA. NO, NO ES CIERTO. Y YO... QUE ESTÁ CONFESANDO ALGO QUE PUEDE CAMBIAR EL CURSO DE TU VIDA. NO, NO ES CIERTO. TENEMOS SERIOS PROBLEMAS CON NUESTRA INTIMIDAD. ELLA ME DICE QUE LA TRATE COMO LA TRATABA SU PAPÁ, INCLUSO ME LLAMA COMO A ÉL, HÉCTOR. HAY TRAGEDIAS EN LA VIDA QUE PUEDEN MARCAR A UNA FAMILIA, SI NO UNA VIDA ENTERA, POR UN LARGO TIEMPO. HOY ESTÁN LILI Y JAVIER, SON HERMANOS. ELLA VIENE A PEDIRLE A SU HERMANO QUE DESALOJE A SU MAMÁ QUE ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS, LA SEÑORA ELSA. Y HOY ESTÁ AQUÍ LA SEÑORA ELSA PARA DECIRNOS QUE REFLECCIONÓ DURANTE 15 AÑOS EN PRISÓN Y SE ARREPIENTE DE NO HABER ACTUADO A TIEMPO. ES QUE YO, MIS DOS ERA UN HOMBRE ALCOHOLICO, VIOLENTO, ME GOLPEABA Y YO DEBÍ HABER OUIDO QUE MIS HIJOS DE ESA CASA, DE ESE MONSTRO QUE TENÍA A MI LADO, PARA QUE ELLOS, PUES, NO PASARAN POR TODO. LAS FELICITO POR TENER LA VALENTÍA DE DECIRLO, SABES, PORQUE ES VERDAD, UNO TIENE QUE ACTUAR A TIEMPO, ANTE DE QUE LAS COSAS LLEGUEN A UN NIVEL QUE ES INEVITABLE QUE LA TRAGEDIA OCURRA. ¿QUÉ OCURRIÓ ESA NOCHE, SEÑORA? EXPLIQUENOS. YO NO ME HABÍA DADO CUENTA QUE EL, PUES, BUENO, EL SIEMPRE TENÍA ENCUENTROS SOLAS CON MI HIJA Y YO NO ME HABÍA DADO CUENTA QUE TENÍA, QUE ABUSABA DE ELLA, QUE ABUSABA DE ELLA SEXUALMENTE. ¿QUÉ ESTÁS DICIENDO? ESA NOCHE, ES QUE TÚ NO LO RECUERDAS TAL VEZ PORQUE ERAS MUY PEQUEÑA. ESO ES VERDAD, LILI. PERO, RECUERDA, POR FAVOR, CÓMO ERA TU PADRE. SE LO PROMETÍA A MI MAMÁ QUE NUNCA TE LO VA A LASTIMAR. ERAS MUY PEQUEÑA. YO NUNCA QUISE LASTIMAR, TE LO JURO. YO TE QUIERO. SEÑORA, DÍGAME QUÉ OCURRIÓ ESA NOCHE, ESPECÍFICAMENTE. YO ENTRÉ A LA HABITACIÓN Y... ¿A LA HABITACIÓN DE LILI? DE LILI, ESTABA SU PADRE, ESTABA... ADEMÁS DE ESTO, ÉL NO TRABAJABA, ERA RESPONSABLE, Y EL DINERO QUE YO LLEVABA A LA CASA, ÉL LO GASTABA EN ALCOHOL. ¿QUÉ OCURRIÓ ESA NOCHE CUANDO UNA ENTRÓ A LA HABITACIÓN DE SU HIJA? ÉL ESTABA EBRIO, ESTABA LOCO. Y YO, PUES ME DI CUENTA QUE ÉL ESTABA ABUSANDO SEXUALMENTE. NO ES CIERTO, NO ES CIERTO. O SEA, ESTABA EN LA CAMA CON ELLA. SÍ, ABUSANDO, VIOLÁNDOLA. VIOLÁNDOLA. Y YO QUERÍA DENUNCIARLO A LA POLICÍA PARA QUE LO DETUVIERAN. ÉL ME GOLPEÓ, ME SUJETÓ, ME ESTABA AHORCANDO, INTENTANDO MATARME. LILI, ESCUCHAME. YO SÉ QUE ESTÁS ESCUCHANDO COSAS QUE POSIBLEMENTE JAMÁS PENSASTE QUE IBA A ESCUCHAR. Y QUE VA TODO CONTRARIO A LO QUE TÚ CREES OCURRIÓ. PERO TE PIDO QUE ESCUCHES. PORQUE NO, O SEA, TU FAMILIA TE ESTÁ CONFESANDO ALGO QUE PUEDE CAMBIAR EL CURSO DE TU VIDA. NO ES CIERTO, NO ES CIERTO. TE GOLPEÓ, TRATÓ DE MATARTE. TRATÓ DE MATARTE. YO NO PODÍA, ENTONCES SE LE INTERVINO A MI HIJO. LA VERDAD, MI HIJO NO ES UN ASESINO, NO ES... OK. NO ES CULPABLE. LA VERDAD, EL CULPABLE ES SU PADRE QUE ERA UN MONSTRUO. OK. Y YO ME INCULPÉ DE LO QUE ÉL HIZO. ¿TÚ TRAJISTE ALGÚN TESTIGO? PASEMOS AL TESTIGO DE ELLA. Y JUNTO CON EL TESTIGO DE ELLA, TRAEME A LA DOCTORA GAYCHA MENÉNDE, POR FAVOR, A LA PSICÓLOGA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA POLO. ¿TU NOMBRE? RAFAEL. RAFAEL. ¿QIÉN ERES, RAFAEL? LA VERDAD, ELLA ME DICIO QUE VINIERA A TESTIFICAR TODO, TODO LO QUE HA SUFRIDO, DESDE QUE MURIÓ SU PADRE, HASTA AHORA QUE VOLVIÓ SU MADRE. PERO LA VERDAD ES QUE, CREO QUE LILI NECESITA UNA TERAPIA URGENTE. NO, 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 NO. ¿POR, POR QUÉ DICES ESO, RAFAEL? BUENO, ELLA YA ESTÁ TOMANDO TERAPIA DESDE HACE UN MES Y MEDIO, PORQUE TENEMOS SERIOS PROBLEMAS CON NUESTRA INTIMIDAD. ¿EN QUÉ SENTIDO? ELLA ME DICE QUE LA TRATE COMO LA TRATABA SU PAPÁ, INCLUSO ME LLAMA COMO A ÉL, HÉCTOR. CREO QUE ES LO MEJOR PARA ELLA, DOCTORA POLO. AL PRINCIPIO PENSÉ QUE, PUES, QUE NO ERA NADA NORMAL, ENTONCES LE PEDÍ QUE POR FAVOR FUERA, Y ACCEDIÓ, Y YA TIENE UN MES Y MEDIO. PERO CREO QUE NECESITA ALGO MÁS FUERTE. OK. DOCTORA MENÉNDEZ, PRIMERO, UNO PIENSA QUE A LOS 8 AÑOS UNO TIENE UNA MEMORIA BASTANTE CERTERA DE LO QUE OCURRIÓ EN NUESTRAS VIDAS. NO, UNO TIENE MEMORIAS DESDE LOS 8 AÑOS. ANTES QUE ESO TAMBIÉN HAY MEMORIA. PERO LA MEMORIA DE ELLA ES COMPLETAMENTE DISTORSIONADA. ¿POR QUÉ PUEDE OCURRIR ESTO? SABEMOS QUE LOS NIÑOS QUE HAN ESTADO EXPUESTOS A ESTE TIPO DE ABUSO SEXUAL, SOBRE TODO POR LOS PADRES O POR CUALQUIER OTRA PERSONA, SABEMOS QUE ESTOS NIÑOS HAY VECES COMO UN MECANISMO DE DEFENSA PUEDEN REPRIMIR TODAS ESAS MEMORIAS. DESAFORTUNADAMENTE ESTAMOS VIENDO QUE LILY NO TAN SOLO SUFRIÓ ESOS TIPOS DE ABUSO, PERO TAMBIÉN EL HECHO TRAUMÁTICO DE PERDER A SU PADRE, ASESINADO BAJO LA IDEA DE ELLA Y SU ENTENDIMIENTO POR SU PROPIA MAMÁ. ES DECIR QUE FUERON MUCHOS MOMENTOS DE TRAUMA PARA ELLA. TAMBIÉN ME IMAGINO QUE LA INFLUENCIA DE LOS ABUELOS PADERNOS A TRAVÉS DE LOS AÑOS PUEDE HABER AYUDADO A QUE ELLA... MI IJA POR FAVOR SIÉNTATE, HAY ALGUIEN QUE LE AYUDAD QUE SE SIENTE UN POQUITO POR FAVOR PORQUE ELLA ESTÁ SUMAMENTE ELA ESTÁ SUMAMENTE AFECTADA. DESAFORTUNADAMENTE... OK, DECIRLE EL NOMBRE DEL PADRE AL NOVIO, ES COMO QUE EXPRESA ESE SÍNTOMA. ELLA HA TRANSFERIDO ESA IDOLATRÍA QUE ELLA SENTÍA POR SU PADRE. QUE LA USABA SEXUALMENTE. COMO MANERA DE MECANISMO DE DEFENSA, LO HA TRANSFERIDO HACIA LAS OTRAS FIGURAS PATERNAS O FIGURAS MASCULINAS, DIGAMOS, EN SU VIDA. Y EN ESTE CASO LO VEMOS COMO LO ESTÁ USANDO CON SU NOVIO, QUE OBVIAMENTE NOS DEJA SABER QUE ES UNA DESTRUCIÓN, ES UN TRAUMA QUE ESTA MUCHACHICA ESTÁ VIVIENDO. LILI, QUIERO HACIERTE UNA PREGUNTA. SIGO NOTANDO QUE SIENTES, O SEA, QUE ECHAS A UN LADO A LAS PERSONAS QUE HAN VENIDO A CONFESARTE UNA VERDAD QUE DEBE HABERTE LIBERADO. DOCTORA POLO, YO CREO QUE ELLA ESTÁ DEMOSTRANDO LA DIFICULTAD QUE ESTÁ TENIENDO EN ENFRENTAR ESTA REALIDAD QUE VA TAN CONTRADICTORIA A LO QUE ELLA SIEMPRE HA VIVIDO CREYENDO, Y AL ODIO QUE ELLA HA IDO AUMENTANDO DURANTE TODOS ESTOS AÑOS CONTRA SU MAMÁ. TERAPIA, SIN DUDA ALGUNA QUE UNA TERAPIA AYUDARÍA A QUE ELLA ES NECESARIA Y OBLIGATORIA EN ESTE CASO. MUY BIEN, DECISIÓN DEL CASO. PRIMERO A TI TE VOY A DECIR ALGO. NO TIENES QUE TEMER POR ESTA CONFESIÓN QUE ACARABAS DE HACER. TE VOY A EXPLICAR POR QUÉ. SI USTEDES FUEREN A MÉXICO A DEMANDAR AL SISTEMA JUDICIAL ALLÁ, QUE CREO QUE ES IMPOSIBLE PORQUE ES INMUNE CASI TODOS LOS GOBIERNOS A DEMANDAS. AUQUE POR LO REGULAR UN GOBIERNO QUE INJUSTAMENTE TIENE A UNA PERSONA EN PRISIÓN LES DA UNA INDEMIZACIÓN PARA AYUDARLOS POR EL TIEMPO INJUSTO EN QUE ESTUVIERON. PERO YO NO SÉ, USTED SE DECLARÓ CULPABLE, SEÑORA, PARA PROTEGER A SU HIJO. UNA DESCONFIANZA TOTAL EN EL SISTEMA, ESO APARTE YO LA COMPRENDO. LO QUE TÓ HICISTE SE LLAMA DEFENSA DE OTRO, DEFENSA PROPIA O DEFENSA DE OTRO. UNA PERSONA QUE DEFIENDE A UNA PERSONA QUE ESTÁ SIENDO ASESINADA, COMO TU PADRE ESTABA ASESINANDO A TU MAMÁ, LA ESTABA DEFENDIENDO Y ESO ES UN HOMICIDIO JUSTIFICADO. TE HUBIERAN DETENIDO QUIZÁS POR UN MOMENTO, HUBIERAN HECHO UNA INVESTIGACIÓN, HUBIERAN VISTO LA SITUACIÓN Y TE HUBIERAN SOLTADO SIN PROBLEMA EN UN SISTEMA JUSTO Y CONFIABLE. PERO YO COMPRENDO LA DESCONFIANZA QUE VIVIMOS MUCHAS VECES CON NUESTROS SISTEMA. SIENTO MUCHÍSIMO QUE USTED, POR DEFENDER A SU HIJO, HAYA TENIDO QUE PASAR ESOS HORRIBLES 15 AÑOS EN PRISIÓN, PERO ESO SOLAMENTE LO HACE EL AMOR Y EL AMADO. A TI TE DESEO REALMENTE QUE PUEDAS VER LA REALIDAD. VOY A ORDENAR QUE RECIBAS TERAPIA Y COMO NO ME PRESENTASTE NINGUNA BASE LEGAL FUERTE, PARA TU DEMANDA TE LA NIEGO Y ESPERO QUE UN DÍA PUEDAS VIVIR EN FAMILIA CON ESTAS PERSONAS QUE AL FINAL TE ESTABAN DEFENDIENDO A TI. HE DICHO CASO CERRADO. SE ACORTEJANDE CON CUIDADO, EDÚTESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN, PROTESTEN PARA QUE HAYA JUSTICIA EN EL MUNDO, PROTESTEN, NO DEJEN QUE LOS SISTEMAS LOS APLASTEN Y QUE DIOS NOS AMPARE, HASTA EL PRÓXIMO DÍA. NO SE QUEDE CALLADO, HABLEN, HABLEN Y PROTESTEN. NO SE QUEDE LOS CITAN DEL DIF Y CUANDO LLEGA EL CITATORIO A LA CASA, ÉL BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, PORQUE SIEMPRE ESTABA CON SUS ALCOHOLIZADOS,